Hoy les voy a mostrar cómo se prueba un relevador automotriz. Como ya tengo aquí el circuito más o menos armado, tengo el multímetro en la función de ohms de resistencia en la escala de 200. Está marcando 76 ohms. Y están las puntas puestas en la parte de la bobina del relevador. Así detectamos cuál es la bobina, ya que si yo lo dejo ahí y lo pongo acá, en otra, me marca circuito abierto. No me está marcando, aquí no está la bobina. En ese terminal también hay circuito abierto, aquí no está la bobina. Y aquí si yo lo pongo, me está marcando una resistencia, entonces aquí está la bobina. La bobina es esta, entonces las salidas son estas, una es entrada y una es salida. Igual hay algunos relevadores que dependiendo de la marca te explican el diagrama, te explican cuál es la bobina, cuál es el abierto y cuál es el cerrado y cuál es la señal. Pero estos no. Estos son de Chevrolet, ahí se ve, GM, entonces esto no viene explicado. Esto lo podemos conseguir así con algunos de estos números, igual que llevando la referencia. O con la nomenclatura que es de 12 volts a 70 amperes. Y más o menos hay que ver las patas, cómo están. Aquí es fácil de identificar la bobina porque son dos terminales iguales. Como ven son dos terminales pequeños porque la bobina no necesita gran energía, pero la carga sí la van a requerir. Como ven la de la carga es mucho más grande que la de la señal. Entonces este que solamente tiene cuatro no es fácil. Y las señales normalmente están identificadas con 86 y 85. La entrada es 30 y la salida es 87. Así podemos identificar un relevador. Entonces voy a armar aquí más o menos el circuito. Espero que no se me mueva porque voy a estar grabando y probando. Aquí ya, si no se mueven las puntas, si no se zafan. Ahí están. Listo. Y aquí tengo la fuente de poder. La tengo configurada a 11 volts. Y la voy a conectar la señal. La negativa va a venir de este lado. Y la positiva verde la otra. Espero que no se me vaya a mover. Voy a acomodarlo. Bien, ya está acomodado. Como pueden ver, la fuente me está dando... La tengo configurada a... Lo voy a poner a 12. Para no quemar nada. No está tan estable el de este. Ahí está. A 11. Tengo en la parte donde va la entrada y la salida. Tengo el multímetro configurado en continuidad. Entonces cuando se cierra el circuito. Y me cierre el relevador. Lo actúe. Se va a sonar que está activado. Para hacer la prueba de si funciona. Es necesario hacer esto. Vamos a poner señal. Positivo y negativo de batería. Funciona. Como la fuente. En lo mismo. Positivo y negativo. Y en las que llevan la energía. Hacia lo que hay que relevarla. Vamos a conectar el multímetro. Si suena, está bueno. Si no suena, está malo. Voy a hacer el contacto. Voy a apoyar el celular aquí. Para poder mostrarles. Porque la verdad no puedo con una mano. Se mueve el relevador. Y se mueve todo el... Se mueve todo el circuito. Entonces así ya puedo sostenerlo. Para que no se muevan las puntas. Y voy a activarlo. Ahí está activado. Escuchen el click. Y escuchen el multímetro que está dando continuidad. Entonces por aquí llega positivo. El cable que es más brillante lo dejé como más... Bueno. El que es blanco lo dejé como positivo. Y la otra que se pone más negativo. Puede ser al revés. No hay ningún problema. Pero así funciona un relevador. La señal va en el pin 86. La tierra va en el 85. O viceversa. Creo que no hay problema. Es una bobina. La entrada va en el pin 30. Y la salida va en el pin 87. Si el relevador funciona bien. No está quemado. O no está abierto. O dañado. Algunas de sus partes mecánicas. Porque es un actuador mecánico. Debe de hacer esta función. Y si lo hace. Y si no suena el multímetro. Estando en la escala de continuidad. Está perfecto. Entonces este relevador funciona muy bien. Si hace el toque. Si hace la continuidad. Perfecto. No hay que hacerle nada. Hay que reemplazarlo. Espero les haya seguido el video. Gracias por verlo.